Yeah, yeah, otra vez, yeah, yeah, otra vez Chabacán te está cantando, solo a ti mi amor Soy un hombre feliz, feliz porque te tengo a ti Y no hay nada en esta vida que yo no pueda hacer por ti Lo que quieras yo te lo doy y sin ninguna condición Me has atrapado con tu amor y a tus órdenes estoy Tú, solamente tú, eres la dueña de mi vida Tú, solamente tú, eres la dueña de mi amor Tú, solamente tú, eres la dueña de mi vida Tú, solamente tú, eres la dueña de mi amor Contigo no le temo a nada Y mi vida es mucho más calmada Los minutos se vuelven horas Es la magia de tu amor Tu compañía es muy agradable Se vuelven momentos inolvidables Quiero que estés conmigo para siempre Juntos hasta la muerte Tú, solamente tú, eres la dueña de mi vida Tú, solamente tú, eres la dueña de mi amor Tú, solamente tú, eres la dueña de mi vida Tú, solamente tú, eres la dueña de mi amor Solamente tú, mami, eres la única Tú, eres la única que me hace feliz Solamente tu mamita eres la única, tú eres la única que me hace sentir bien Solamente tu mamita eres la única, tú eres la única que me hace sentir bien Es que no creo que hay otra mujer como tú, no dudo ser, yo estoy en este mundo Es que no creo que hay otra mujer como tú, no dudo ser, yo estoy en este mundo